Si no todas las mujeres son iguales, ¿por qué la protección de su color tendría que serlo? Vela Tone es la única coloración con tratamiento protector específico para el tono que tú elijas. Uno para rojos, uno para rubios, uno para negros y otro para tonos castaños. Resultado, color radiante y brillo intenso por más tiempo. Vela.